El destino poderoso Es el pedo de los medios, pero antes se pensan un disco Para los negocios, para hablar y para actuar Su gente se tira y se alerta para lo que él quiera plantar Tengo renta y a mi fina desde abajo comencé con mis hermanos Y el que se vende conmigo no vive pa' presumir ni pa' contarlo Pues mi raza se arrepesta con armas, cortas y largas Tengo amistades pesadas que su cuerpo me respaldan Te agradezco a ti viviendo con él, con mi hermano y amigo Gracias bello por la escuela que me aprendió Y lo que me has enseñado en hoy y ahora desde mí Con usted al cien y no a mi gente aquí estamos siendo el tío En la perla tapatilla y en los bares muy contento me paseo Tengo un ángel preferido que se enfrenta a luz y siempre me desvelo Tengo un berri con alba y lleno una troca del año Con sus primos ya en sí estamos caras en la mano Tengo un ángel preferido que se enfrenta a luz y siempre me despegaste Tengo un ángel preferido que se enfrenta a luz y siempre me despegaste Tengo gente donde quiera ser un bebé que no necesite Soy tranquilo y relajado pero aquí estoy puesto para el que le brinque Con mi compa le funcionó y no nací en Panamá Estos momentos me extrañé un saludo de ese campo Estoy bien seguro de que pronto nos volvemos a mirar Gracias bello por la escuela que me he aprendido Y lo que me has enseñado en hoy y ahora desde mí Con usted en el cielo y con mi gente aquí estamos contigo El amor de mi vida son dicha, parre, mis cachorros, mi tesoro Siempre al mil con la empleada y mi mujer me apoya siempre en mis negocios De poder de la rebelde y también de Panamá Lamentablemente buen soy generoso están allá Hoy ya nos veremos con los chantys y unidos para festejar Gracias bello por la escuela que me he aprendido Y lo que me has enseñado en hoy y ahora desde mí Con usted en el cielo y con mi gente aquí estamos en el antiro Con usted en el cielo y con mi gente aquí estamos en el antiro Con usted en el cielo y con mi gente aquí estamos en el antiro Muy buenos días señores